bueno vamos a ver hoy el lanzamiento de linux min 20.2 que bueno acaba de ser lanzado y vamos a ver bueno en sus novedades que nos trae de nuevo esta versión 20.2 bueno por acá vemos que está basado bueno en el kernel 5.4 y tenemos un cinnamon en su versión 5 entonces vamos a ir viendo un poco las novedades bueno aquí comenzamos con las nuevas funciones entonces vemos que esta versión 20.2 tendrá una vigencia hasta el año 2025 dentro de sus actualizaciones o mejoras vamos a decirlo así se encuentra el gestor de actualizaciones que ahora admite actualizaciones de cinnamon spice o sea es decir actualizaciones de applets, desklets, temas y extensiones si vemos por acá aquí lo vemos que el administrador de actualizaciones que bueno ahora centraliza todo el conjunto de una vez acá en el administrador como tal bueno otra de las novedades dice también puede automatizar las actualizaciones de bueno los spaces en el modo automático se actualizan poco después de iniciar sesión y el entorno de escritorio se actualiza esto es apenas visible cinamón se reinicia sin problemas solo ve que el cursor del mouse se reinicia en la pantalla cuando esto sucede y aparece una notificación para mostrarle lo que sucedió o sea cuando hay una un reinicio del entorno de escritorio este ahora te avisa porque eso sucede muy rápido es como un parpadeo y entonces bueno acá te dice que cinnamon ha sido reiniciado que te va a salir acá un mensaje cuando eso sucede que eso también sucede ya vamos a ver más adelante cuando el entorno gráfico ocupa toda la memoria del sistema a ver bueno dice que también se ha actualizado las notificaciones y si en el pasado las actualizaciones disponibles simplemente se indicaban con un pequeño punto naranja así como se ve acá entonces ahora dice que bueno dice que bueno podían pasar desapercibida durante largos periodos de tiempo porque bueno al solo ver el puntito algunas personas bueno pasaban desapercibido el tema de la actualización ahora en esa nueva versión el administrador de actualizaciones puede recordar cuándo cuánto tiempo ha estado disponible cada actualización cuántos días estuvo encendida la computadora durante ese tiempo y evaluar si una notificación sería bienvenida para recordar las actualizaciones disponibles bueno aquí podemos ver que el equipo de linux min se ha centrado mucho en el tema de las actualizaciones y en la forma en cómo el sistema te notifica cuando hay una actualización disponible porque bueno ellos detectaron de que muchos usuarios estaban dejando el sistema operativo obsoleto por miedo a actualizar o quizá porque bueno no veían digamos de forma adecuada los avisos o las notificaciones entonces aquí vemos que se han centrado bastante bastante en eso y para corregir y mejorar todo todo es el apartado de las actualizaciones y que no se pasen por alto que también nos permite ahora un mayor control del apartado de las actualizaciones si nosotros pulsamos acá con el clic derecho y vamos a preferencias entonces se nos va a desplegar esta ventana que es esta que tenemos acá ok entonces bueno vamos a ver aquí dice de forma predeterminada el administrador de actualizaciones muestra una notificación si una actualización particular ha estado disponible durante más de siete días de inicio de sesión o si tiene más de quince días calendario bueno aquí podemos controlar por ejemplo en la interfaz podemos ahora ocultar el gestor de actualizaciones tras aplicar actualizaciones ok si yo activo esto entonces una vez que yo aplique mis actualizaciones desaparece el gestor dice el gestor de actualizaciones queda oculto ok bueno también puedo decir mostrar el icono de la bandeja del sistema solo si hay actualizaciones disponibles o en caso de error si lo habilitó esto solamente va a estar acá visible si hay actualizaciones disponibles o si hay algún error de resto no va a estar disponible o sea es para hacerlo menos invasivo bueno vemos acá la recarga automática por defecto está activado que recargar la lista de actualizaciones automáticamente también podemos configurar este el apartado de tiempo al principio recargar la lista de actualizaciones tras bueno días horas o minutos y después recargar la lista de actualizaciones igualmente bueno vemos el tema de las notificaciones nuevamente mostrar sólo notificaciones de seguridad y actualizaciones del kernel que aquí sólo me va a mostrar actualizaciones de seguridad del kernel ok si yo lo quito entonces bueno entiendo que me va a mostrar todas las actualizaciones disponibles ok bueno y bueno ya aparece aquí entonces mostrar una notificación si una actualización ha estado disponible durante ok en días con sesión iniciada por defecto viene en 7 entonces como le como les decía esto nos ayuda a controlar mucho mucho el aviso de las actualizaciones del sistema y para que no sean tan invasivos no este bueno vamos a ver qué más hay por acá a otra cosa bueno dice los tiempos de ejecución de flat pack no utilizado se elimina automáticamente cuando esta opción está activada ok ahora el gestor de actualizaciones bueno también de una vez nos actualiza los flat pack los paquetes flat vean esta parte acá que bueno se me pasó mostrárselas bueno hay dos la lista negra ustedes pueden colocar el software que no quieren que sea actualizado que se que se omita esa actualización aquí lo puede aquí los pueden ver ya vamos a ver cómo se agrega y en automatización entonces dice asegúrese de que las instancias del sistema están configuradas correctamente antes de usar esta opción para temas de respaldo importante entonces vean otras actualizaciones dice actualizar cinnamon spices automáticamente pues lo puedo habilitar para que se haga de forma automática sin mi intervención y vean actualizar los flat packs automáticamente también para que no me avise sino que simplemente se actualicen y ya mantenimiento automático eliminar los núcleos obsoletos y sus dependencias eso también está muy interesante porque a medida que se van actualizando los núcleos los otros bueno se van se van volviendo obsoletos y van quedando en la memoria del sistema saca simplemente habilitando esto obviamente pide la contraseña del administrador y bueno aquí ya se eliminan los núcleos obsoletos y sus dependencias así nos ahorra mucho más espacio sin embargo aquí dice esta opción siempre deja instalado al menos un núcleo anterior y no elimina nunca los núcleos instalados manualmente bueno la lista negra que les decía si abrimos el administrador de actualizaciones o el gestor por ejemplo damos clic derecho y aquí podemos ignorar esta actualización de este paquete o ignorar todas las actualizaciones futuras de este paquete para que nunca me pregunte por actualizaciones de un paquete determinado si por ejemplo a mí me gusta la versión no sé de Inkscape que estoy usando actualmente no quiero que se actualice me parece que es una versión estable y segura bueno lo puedo bloquear desde acá cuando me salga y así ya de una vez queda en la lista negra y no se actualiza ok por vemos que Linux Beam apuesta mucho por la estabilidad del sistema y bueno esto nos ayuda a hacerlo aún mucho más estable ok bueno ahora viene una nueva aplicación que nos permite renombrar archivos bueno como dice aquí a granel en cantidad ok entonces lo que nos va a permitir hacer es bueno seleccionar un conjunto de archivos y cambiarle el nombre por lote ok bueno ahora viene incluido por defecto viene en todas las versiones menos en xfce porque ya lo tiene integrado en tunar entonces bueno sería una redundancia tener esta aplicación bueno otra aplicación que se refresca o mejor dicho que reemplaza Sticky Notes reemplaza a Genote como aplicación predeterminada para toma de notas ok entonces es similar a Genote pero esta está desarrollada en GTK3 compatible con bueno HDPE y bueno se integra muy bien en los entornos de escritorio vamos a ver que más bueno Warpinator Warpinator es la aplicación que nos permite compartir archivos entre entre dispositivos este y también nos permite desde nuestro teléfono transferir archivos a la computadora entonces bueno dice con Warpinator ya podía transferir archivos de una computadora a otra a través de la red local pero gracias a una nueva aplicación de Android ahora también puede hacerlo con su teléfono y tableta ok bueno aquí vemos un poquito la interfaz bueno el escritorio parte de sus aplicaciones como es Nemo esta que es el administrador de archivos ahora bueno en su versión 5.0.3 vamos a ver que nos dice acá entonces nos dice el administrador de archivos tiene una nueva función de búsqueda ok ahora podemos cuando le damos al botón de buscar no solamente nos permite buscar ficheros sino que también nos permite buscar en el contenido de esos ficheros ok aquí ponemos palabras claves y entonces ya podemos buscar dentro de los archivos bueno vamos a ver que más tenemos por acá rendimiento y uso de recursos se solucionaron 5 fugas de memoria en cinnamon 5 y se implementó un nuevo monitor para detectar registrar y abordar los casos en los que cinnamon ocupaba demasiada memoria ok entonces bueno aquí vemos si nos vamos al apartado de configuración del sistema dice que en general vamos a ver si lo logro encontrar general acá entonces bueno si vemos que es la misma pantallita la ventana entonces vemos acá que viene por defecto reiniciar cinnamon cuando use demasiada memoria eso se puede habilitar o deshabilitar y nos permite seleccionar en este caso bueno esta máquina virtual tiene 22 gigas de ram entonces ahí vemos que este es el máximo una vez que llegue a este tope entonces se reinicia el entorno de escritorio y bueno nada eso es como un parpadeo del sistema no nos daremos cuenta y bueno ahí se haría un refrescamiento aquí dice bueno si se alcanza esa cantidad máxima cinnamon se reiniciará no perderá su sesión o sus ventanas cinnamon simplemente no responderá durante aproximadamente un segundo mientras se reinicia internamente mantendrá un registro de dichos eventos para que pueda ver si esto sucede con frecuencia entonces bueno ya sabemos eso dice bueno mejora de las spices en cinnamon 5.0 proporciona una nueva CLI y un módulo python 3 dedicado a las actualizaciones de las spices bueno vemos que más por aquí mejoras de impresión y escaneo han actualizado la versión del hp lip es como un controlador a la 3.21.2 para las impresoras y escáneres hp más recientes vemos que también hay mejoras en la aplicación de xapps ok el visor de visor de imágenes ahora admite el formato .svgz en los archivos pdf las anotaciones ahora aparecen bajo del texto y el documento se puede desplazar hacia abajo con la barra espaciadora y el editor de texto presenta nuevas opciones de resaltado para una variedad de espacios en blanco bueno otras mejoras dice además de intel en su programa de nvidia prime que fue diseñado para computadores portátiles óptimos y que le permite cambiar entre gpu integrada discreta ahora también es compatible con los conjuntos de chip integrados de AMD bueno mejoras en el sistema tiene el firmware 1.187 y bueno ya habíamos dicho el kernel 5.4 mejoras en las ilustraciones bueno como siempre cada versión viene con su paquete de fondos de escritorio en esta ocasión bueno acá los agrega en el apartado de UMA que conserva los anteriores los clásicos de linux min el de ulyana el de ulissa y ahora el de UMA con diferentes wallpaper bueno y qué más que decir pues nada amigos esto continúa siendo una versión estable con soporte extendido este bueno la cual va a ser digamos atendida de forma activa hasta el año 2022 sin embargo las actualizaciones de seguridad seguirán hasta el año 2025 entonces bueno amigos esas son las principales novedades que nos trae linux min en su escritorio de cinnamon bueno les recuerdo que para xfc lo han actualizado la versión 4.16 y para mate la 1.24 bueno amigos no me queda más que despedirme agradecerles por haber visto el vídeo y nos veremos en un próximo vídeo chao y y y y y y